Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo Bop Bop Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo Bop Bop Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum, tú quieres hookah, pásamelo vente, 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 tú quieres Tú quieres hookah, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres hookah, pásamelo el 20, tú quieres hookah, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te voy a romper los dientes. Pasa la manguera.